Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, en esta oportunidad vamos a tratar dos tópicos que considero que está haciendo, pero para bastante daño dentro de la iglesia, demasiado. Que nuestros, nuestros expositores, para no decir nuestros teólogos exégetas que tenemos como predicadores en nuestras congregaciones, entre ellos, un sinnúmero de ministros, dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, lo están exponiendo en forma errada y totalmente tergiversada, distorsionada, fuera del contexto. Hasta el punto que han, como que le han inyectado, como que le no. No, seguro le han inyectado a dicha enseñanza un poco, un punto de brujería, de chicería, de ocultismo. Y para usted de contar. Esos dos tópicos son, pueden ser los cristianos posesionados por demonios. Primero, hay quienes enseñan que sí, estuve presente, no me lo cuente, nadie me lo contó, lo vi con estos ojos, que no se lo van a comer los gusanos porque me voy en el arrebatamiento de la iglesia. Lo vi en el estado de la Florida, en la ciudad de Kendall, personalmente estuve en una actividad de uno de nuestros más grandes expositores, entre comillas, de la palabra. He reconocido, quizás puedo decir reconocido teológicamente hablando, reconocido por gentes que no conocen la palabra. Que no conocen la escritura, porque lo que vi, lo que vi, es totalmente un desajuste, es una herejía, es una apostasía, es una aberración lo que vi en ese servicio. Donde había un sinnúmero de ujieres con bolsas plásticas o recipientes plásticos para colocar en la boca de los cristianos en el momento que estaban siendo libres, porque según lo que ellos enseñan, pues ellos van a vomitar, perdone usted el vulgo, a vomitar los demonios. Y eso lo colocaron en la boca de todos. Yo estoy hablando que hubo un sinnúmero de cristianos supuestamente que pasaron y manifestaron la liberación vomitando los demonios, cosa que la Biblia en ninguna parte lo enseña. Maestro, pero ¿por qué se dio la manifestación? O sea, ¿por qué hubo una evidencia de eso? ¿Por qué hay una influencia satánica? Un demonio puede influenciar a un creyente a llevarlo a hacer cosas que son muy parecidas a una posesión. Un creyente, he sido testigo de creyentes que se suicidaron. Estos fueron influenciados por un demonio, influenciados como he conocido de personas que se suicidaron porque fueron posesionados por un demonio. Un demonio te puede llevar a ti a una influencia, te puede llevar a ti a prácticas no agradables ante la presencia de Dios. Un demonio te puede influenciar para llevarte a ser un homosexual, un lesbiano, un prosmisco y para usted de contar. Un demonio te puede a ti influenciar para que seas, para que produzcas violencia doméstica en tu casa, en tu hogar, golpes a tu esposa, maltratos a los hijos y para usted de contar. Eso puede suceder. Sí puede un demonio influenciar a un cristiano, sí, pero no puede posesionarlo. Esto lo vi y esto fue para mí degradante. Yo dije, guau, esto, ¿qué hago? Salí de allí, me fui al apartamento donde estaba hospedado, un personaje muy conocido, amigo, que fue el que me invitó al sitio, al lugar, que fue el que me llevó en su jet privado y me trajo en su jet privado a Venezuela, su avión privado, me llevó y me trajo, me hizo la invitación, a mí y a mi esposa, me preguntó, ¿qué te pareció la manifestación del espíritu? Y le dije, mira, ahí no hay nada del espíritu, yo soy una influencia satánica. Desde ese día cortamos, desde ese día cortó la amistad, desde ese día no quiere saber nada del maestro, porque para él el que sabe es este tipo de personas. Pero bueno, no se le quita que sea un hombre de Dios, lo que venía enseñando ahora a mis discípulos, acá sentadito, que le hice una pregunta, que es un falso profeta. Deme usted una característica de un falso profeta y en denominador común entre ellos, su respuesta fue, bueno, uno que profetiza cosas falsas. No, eso no es un falso profeta. Falso profeta es aquel que aunque profetizando lo bueno, que aunque profetizando la verdad, Dios no fue escogido a ser profeta y se metió en el grupo de los profetas. O sea, un falso profeta puede equivocarse y decir cosas falsas. Un falso profeta puede ser influenciado por Satanás para decir cosas falsas. Un falso profeta puede ser conllevado por el inhumanismo y decir cosas falsas, congraciarse con la gente para ustedes contar. Un profeta original lo puede hacer, pero eso no lo hace falso. Eso no lo hace falso. Es un profeta de Dios. Un billete de nuestra denominación acá en Venezuela, un billete bueno, verdadero, nunca será falso. Y uno falso nunca será verdadero. Entonces una persona que se ha llamado a un don ministerial como maestro puede enseñar cosas falsas, puede enseñar falsas doctrinas, se puede equivocar, pero eso no lo hace falso. Como una persona que no fue llamada al ministerio de maestros que está enseñando la verdad, pero está invadiendo un campo que no le corresponde y eso lo hace falso. O sea, no está fungiendo, sino que está fingiendo. Eso lo hace falso. Lo mismo pasa. El hombre es de Dios. No descartamos que sea de Dios. No descartamos que es un hombre que tiene la justicia, que tiene la vida, que tiene un llamado, pero está equivocado en lo que está haciendo. Así, de cajón y de cañón está equivocado. Bueno, eso lo puedo. Eso lo puedo juzgar. Cuando hablo de juzgar, estoy hablando. Estoy hablando de hacer un análisis, de hacer un discernimiento por lo que vi, por el conocimiento que tengo de la palabra. Ahora, mire, en ninguna parte de las escrituras afirman que un cristiano nacido de nuevo, que es propiedad de Dios, el templo del Espíritu Santo puede ser posesionado por demonios. En ninguna parte de la vida existe eso. Me ha tocado el caso de asistir a la hija de la hermana Petra, por decir algo, o al hijo del hermano Juan de los Palotes, por decir algo. De donde voy al sitio, voy a la casa y la hija o el hijo, hay una supuesta posesión de demonios, en otros hay una posesión de demonios. He visto el caso, lo he observado, pero es tan parecida a la posesión de demonios, la influencia satánica, tan parecida que se necesita del discernimiento espíritu para poder entender la verdad. ¿Qué hay allí? El Espíritu por discernimiento es el Espíritu Santo el que va a descubrir el carácter de las cosas, las verdades de las cosas, de lo que está al frente. Entonces, el discernimiento del Espíritu viene y te dice, te presenta una verdad, una intuición donde te muestra la verdad del asunto y la palabra de ciencia te detalla la verdad del asunto. Por discernimiento, Pedro pudo entender lo que había en el corazón de esa feliz Ananía, pero por palabra de ciencia se le desató o se le dio una información exactamente de lo que estaba pasando en el asunto. Eso está claro allí. Ahora, he llegado. ¿Qué le he hecho? Por eso que Jesús le hace una pregunta a aquel padre que llevó a su hijo, demoniado, dice, ¿qué tiempo tiene con esto? Hice un análisis, digo, ellos van a la iglesia, ellos aceptaron el plan de salvación, ellos fueron bautizados, ellos participaron de la congregación, usted le dio fruto digno de arrepentimiento, porque si es así, entonces hay una influencia, si no es así, entonces hay una posesión, porque el hecho de que tú estés metido en un garaje no te hace un auto, el hecho de que tú estés dentro de la iglesia no te hace un cristiano, cristianos son los que son seguidores de la doctrina de Cristo y creyentes son los que creen indiscutiblemente indiscutiblemente la palabra de Dios sin opinar, sin intimidar, sin controlar, sin nada, sin opinar, sin nada, sin cuestionar, simplemente creen. Me ha tocado, me ha tocado bregar con este caso, me ha tocado bregar con el caso de descubrir o que el Espíritu Santo me dé a mí una información precisa y concisa y detallada del asunto para descubrir por el discernimiento que hay allí. Ahora, óyase esto. En ninguna parte de las Escrituras afirman que un cristiano nacido de nuevo, que es propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo, puede ser posesionado por demonios. No es bíblico, eso no es escritural. El caso que Jesús presenta, porque sé que me van a seguir con este caso, su nombre Gloria, el caso que Jesús presenta en Mateo 12, 43 al 45, cuando hace referencia al espíritu inmundo, ¿se acuerda? No se refiere al creyente, ya que la iglesia no existía cuando ocurrió ese evento. Hay cosas de las cuales Jesús dijo, expresó y quedaron escritos en los evangelios en momentos que la iglesia no estaba, por tanto Jesús no se estaba refiriendo de la iglesia, por decir el caso de las diez vírgenes, cuando Jesús habló de las diez vírgenes, no tiene nada que ver con la iglesia, las diez vírgenes encierran un cuadro parabólico, el juicio le acaba de hacer sometido a la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. El caso de uno, hablando en el campo, uno se lo ha tomado, otro se lo ha dejado, no está hablando de la iglesia, porque ese es el programa de Dios con Israel, y lo que Jesús está presentando, eso es escatológico. Y me enseñaron que el que es tomado porque se va con Cristo, el que es dejado, dejado porque se queda la gran tribulación, resulta que es al revés. El que es tomado, el que es tomado para el juicio, el que es dejado, dejado para que reine con Cristo en el milenio. Porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos tampoco tienen nada que ver con la iglesia. ¿Ya? Muchos, los muchos son los gentiles que aceptaron la invitación para el milenio, para la fiesta de las bodas, y los pocos son aquellos judíos que no aceptaron la invitación. Que esto representa, representa cuando, acuérdense que las 10 vírgenes, ya le dije, representa el juicio de Dios con Israel, esto es de Mateo 25, de 1 al 31, y del 31 en adelante, está el juicio de los gentiles. Está, eso está presente allí. Entonces, esto es que muchos, los muchos son los gentiles, los pocos son los judíos, pero no tienen nada que ver con la iglesia. Lo mismo pasa con esta. Se lo dije como verdad paralela, para que usted entienda, que nada de lo que Jesús dijo, absolutamente nada, estamos hablando, estamos hablando como un 98%, porque hay seis cositas, destellos, el cual Jesús dijo, en sus enseñanzas, que tenía que ver con la iglesia, que tenía que ver con la iglesia, pero que los discípulos no entendieron. Por ejemplo, hay otras ovejas, el cual yo tengo que buscar, que no son de este redil, está hablando de los gentiles, en la predicación del evangelio del rey, en la predicación del evangelio de la cruz. Ahora, esto está en Mateo 12, 43, 45, cuando hace referencia al espíritu inmundo, no se refiere al creyente, ya que la iglesia no existía cuando ocurrió este evento. En este pasaje de las escrituras, Jesús se está refiriendo al estado postrero, de inmundicia, en el que caería la nación de Israel, a causa de la ausencia de su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a la hilación de pensamiento, respete eso como principio de interpretación. ¿Cómo lo sabemos? Al terminar Jesús, la narración del espíritu inmundo, que sale del hombre, vuelve, Jesús se expresa, así también acontecerá a esta mala generación. ¿De quién está hablando Israel? Está hablando de qué, de la ausencia de un ministerio, el cual está ahorita limpiando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, cuando él se vaya, esto va a quedar solo. Entonces el espíritu inmundo volverá, pero está hablando con la nación de Israel, está hablando del estado postrero, en la cual iba a caer la nación de Israel, a la causa de la ausencia de su ministerio, pero no se está refiriendo a la iglesia, no se refiere a la iglesia. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no dice el creyente, sale del hombre, tres, dos, y tres, cuando Jesús dijo esto, no asistía a la iglesia. Entonces la Biblia dice, que nosotros como creyentes somos templo. Oígase esto, lo que pasa es que la gente este como que no lo ha entendido, no lo ha comprendido, es que a mí me preocupa más que me molesta, antes me molestaba, ahora más que me preocupa, es que tenemos en la iglesia gente que son especiales en leer la Biblia, y muchos de ellos ni siquiera leer la saben, muchos de ellos ni siquiera leer saben. Gente que lee Biblia, pero que no estudian las escrituras. ¿Quién se detuvo a estudiar el templo morada? ¿De dónde viene ese templo? ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir? De eso viene del Antiguo Testamento. ¿Qué significa el término templo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿O al que lo expresa o al que lo escribe? La Biblia dice que nosotros como creyentes somos templo. Si usted entendiera qué significa esto, si usted entendiera qué significa ser templo, qué significa ser habitación del Espíritu, qué significa ser casa de Dios, qué significa ser morada de Dios, usted no le pasaría por la mente, pero ni siquiera de cometer un acto impuro, porque usted entendería que cometería actos de profanación, de tracción y sacrilegio contra el templo de Cristo. Y eso es un pecado grave, que es perdonado, pero es grave. Lo único que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo y eso no lo puede producir la iglesia. Después le hablo de eso. Un creyente no puede blasfemar contra el Espíritu. Después le hablo de eso. Si yo entiendo los valores intrínsecos que hay en ser templo, en ser casa, en ser habitación de Dios, pues yo no atentaría en contra de eso haciendo o pecando deliberadamente o preparando, haciendo planes y proyectos para pecar, porque eso me llevaría a cometer actos de profanación, de tracción y sacrilegio, y que eso pasaría a ser una abominación ante los ojos de Dios, o una degradación. O sea, decir que un demonio puede posesionar a un creyente es estar en total contraste con los valores y las propiedades que tiene y encierra los términos morada y templo. Desde un punto de vista etimológico, pasemos a definir cada una de ellas para una mayor comprensión del asunto. Oiga bien, yo agradezco que lo que me están escuchando a través de la web, que están escuchando este audio imagen, presten mucha atención a lo que voy ahora a desarrollar, lo que voy a enseñar desde el punto de vista etimológico. Si lo pueden compartir, compartan, si lo pueden, si pueden asimilar la enseñanza e ir a enseñarla más adelante, háganlo, porque son verdades que necesita la iglesia conocer, el creyente necesita conocer. Con esto, esta información que es una verdad, acuérdense lo que le enseñé, si eligo libertare, seréis verdaderamente libres, está hablando del espíritu, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, está hablando del alma. Esta es una verdad que te va a librar, te va a ser libre, te va a dar una formación de un carácter, te va a llevar a ser, te va a llevar a entender una verdad, te va a encaminar, te va a guiar, te va a dirigir. Es una verdad rica, becha, hermosa. Necesito que por favor la asimiles y la enseñes. Morada. Este término morada viene del verbo oiqueo. Repito, morada viene del verbo oiqueo derivado de oico, que indica casa o habitación. El término oiqueo, que Pablo utilizó para referirse al Espíritu Santo como el morador, tiene que ver no solo con el que habita, sino con el dueño y propietario de la morada. Esto hace entender, desde el punto de vista etimológico, que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el creyente, sino que es dueño y señor absoluto de la morada. El Espíritu Santo es una cosa que o Dios no existe o la iglesia no ha entendido a Dios, o esta vaina es un cuento bien contado, una historiata de Walt Disney, una película bien acomodada, o la iglesia no ha entendido estas verdades. Porque el deseo que tenía la gente del Antiguo Testamento, dígase los líderes, reyes, sacerdotes, patriarcas, jueces, que tenían ellos de que el Espíritu Santo morase en ellos, el deseo, y no pudieron alcanzar esa verdad. El Espíritu Santo venía a ellos, hacía el trabajo y se iba. Por eso es que el Espíritu de Dios le dice a Juan, en quien veas descender el Espíritu y permanezca en él, ese es el Mesías. Porque la primera persona que el Espíritu Santo vino y permaneció es en Jesús, y ahora lo está haciendo con la iglesia. ¿Aló? Con la gente del Antiguo Testamento no lo hacía, venía, hacía el trabajo y se iba. Ellos, ellos, oíse bien esto, por no perder ese privilegio de ser receptores del Espíritu, por momentos, vivían una vida de santidad total y completa. Por eso es que cuando David pica, no le dice a Dios, no me quites el reinado, no me quites la corona, no me quites el cetro, lo que le dijo fue, no quites de mí tu santo espíritu. Y no moraba, pero no lo quites. La iglesia, está el Espíritu, ni eso le paran, no hay respeto, no hay honra por lo sagrado, hacen planes y proyectos para pecar, y denle fuerte. Tú sabes cómo es la cosa. Tienen un espíritu contristado y apagado, tienen un espíritu inoperante, por la condición de cómo piensan, de cómo actúan, hay malicia, hay resentimiento en el corazón del creyente, odio, raíces de amarguras, contiendas, celos, competencias, envidias, traición, que no hay. Eso está en la iglesia. Lamentándolo mucho, está en la iglesia, de las cosas que Dios tiene que, que Dios no, no, perdón, corrijo, corrijo, que Dios no, que usted tiene que depurarse de eso, Dios no le va a quitar eso, usted tiene que dejar eso, eso es su responsabilidad. Pero fíjese el caso, miren, etimológicamente, no solo el Espíritu vino a morar en el creyente, sino que es dueño y Señor absoluto de la morada. Por eso Pablo dijo, o no sabéis que fuiste comprado con precios de sangre, que no soy vuestro, que sois templo y morada del Espíritu Santo. Lo que Pablo quiso decir es, ¿quién eres tú para tomar decisiones sobre tu cuerpo, para desmembrarte del cuerpo de Cristo, viniste con una ramera? Si no te pertenece. Tú no eres dueño de ti mismo, fuiste comprado por sangre. ¿Quién es dueño de sí mismo? Nadie. Aquí todos fuimos comprados por sangre. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas bajo ese ángulo, entender que eso es una verdad, que el Espíritu Santo mora, está morando en nosotros, que nunca se va. El Espíritu Santo nunca se va del creyente. Usted llega al estado más bajo y más degradante. Se sumerge en el pecado, más sucio, más degradante el mundo. Y el Espíritu Santo va a estar en usted toda la vida. Hasta que usted muere, el Espíritu Santo va a estar con usted, haciendo la obra de preservación. Del único ser que el Espíritu Santo salió de él, siendo morada, fue de Jesús en la cruz del Calvario. Yo no sé cómo le va a caer esto, lo que le voy a decir. Usted tiene un privilegio tan grande, que ni Adán lo tuvo. Adán no tenía el Espíritu Santo. Usted lo tiene. Usted lo tiene. El Espíritu sale de Jesús en la cruz del Calvario, porque cuando Dios pone el estado de pecado sobre Jesús, tiene que salir el Espíritu. El Espíritu no tiene relación con el estado, no con la obra. Una cosa es cuando tú pecas por obra, y otra cosa es cuando el estado de pecado está en ti. Ya en ti no está el estado de pecado, la justicia está en ti, en ti está la vida, y es donde el Espíritu Santo tiene comunión. Comunión. Él no está de acuerdo con los pecados que estás haciendo, pero mora en ti, porque en ti no hay estado de pecado. Cuando Dios coloca el estado de pecado que está en ti en Jesús, pues tiene que colocar la muerte, tiene que colocar, por causa del estado de pecado, coloca la muerte, está en el estado de pecado, y la muerte, sale el Espíritu. Ese Espíritu que salió de Jesús, fue el que lo fue a buscar al infierno. ¿Se acuerda? Que el Espíritu Santo va al infierno, y si va es porque no estaba en Jesús. Y va al infierno. Porque ni siquiera el verbo fue al infierno. El verbo se quedó en el cuerpo de Jesús, por la unión hipostática. No podía el verbo abandonar el cuerpo. Por eso es que el cuerpo no vio corrupción, porque quien preserva el cuerpo de Jesús en la tumba, por tres días el verbo, que estaba en el cuerpo. Tiene que el Espíritu ir a buscar a Jesús. Entonces, todo lo que pasó, esto se llama el misterio del cambio. No se le olvida esta verdad. Todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz, lo hizo para no hacerlo con usted. Jesús fue coronado de maldición, porque la corona que le colocaron a Jesús es al único ser que le colocaron una corona. Al único. No a todos los que eran justificados le colocaban corona. Es al único. Y los soldados romanos fueron conllevados por el Espíritu Santo, fueron usados por el Espíritu para tejer una corona y colocársela sobre Jesús, porque la corona es símbolo de maldición. Es decir, Jesús fue coronado de maldición para que nosotros fuésemos coronados de bendición. Eso lo enseña en la Biblia. Esto no es cualquier cosa. Nada de lo que esté escrito pasa por alto. Por algo le colocaron una corona de espina. Eso tiene un significado profético allí. Jesús fue enfermo en la cruz. Dios lo enfermó en la cruz para no enfermarte a ti. Dios maldijo a Jesús en la cruz para no maldecirte a ti. Dios abandonó a Jesús en la cruz para nunca abandonarte a ti. El Espíritu Santo sale de Jesús a la cruz para nunca salir de ti. Eso se llama el misterio del cambio. Son verdades que están allí. Efesios 2.22 Santiago 4.5 habla acerca de lo que es oiqueo. El término, eso es morada. Vamos al término templo. Esta palabra se deriva del griego naos. N-A-O-S y fue utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo. ¡Wow! ¿A qué? Al lugar santísimo. Métase usted una cátedra del lugar santísimo, hermano. Que nadie podía entrar al lugar santísimo. Cuando no había lugar santísimo estaba el monte. ¿Se acuerda? y nadie podía acercarse al monte, al pie del monte. Vaca, chivo, perro, ser humano que se acercara, que no fuera autorizado por Dios. Caía muerto cuando llegaba el monte. Al pie del monte, caía muerto. Las cosas cambiaron. Vamos ahora a un lugar, al templo. Vamos a lo que llaman al lugar santísimo. Lugar santísimo, no lugar santo. Lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año podía entrar. Todo el mundo no podía entrar allí. Nadie podía entrar solamente el sumo sacerdote. Yo presencié eso en una, en una, en un lugar que me llevaron a Orlando. La ciudad de Orlando en la Florida. El estado. Vimos, vimos como una obra de arte, pero un teatro, pero una cosa impresionante. Antes que yo lloré, yo pegué el grito a llorar. Lloré como niño. Al ver, al ver cómo el sumo sacerdote entraba. Vi el abacro, vi el altar de los padres de la, de la proposición. Vi el candelabro. Todos nos hicieron como un tour para, para ver todo eso. Después nos sentaron para que nosotros viésemos cómo se hacía, cómo se hacía, cómo se presentaba la sangre, cómo entraba el sumo sacerdote, cómo descendía. Fuego de Dios. Descendió fuego de Dios. Yo, un fuego, hermano. Yo no sacaron el fuego, no sé, cuando el fuego sale de allá y cae sobre el propizatorio, el sumo sacerdote se tira hacia atrás. Una cosa impresionante y de pronto, el humero, empieza el humo a subir, a subir el humo y no quedó nada de sangre en el propizatorio y son un estruendo. Pero un, pero un, como un trueno, hermano, que eso es, aquella cosa impresionante. Y yo miré a esta madre, esta madre me miró y digo, guau, ¿esto qué es? Eso sucedió, eso se dio, eso se daba en el Antiguo Testamento, en un lugar santísimo y eso es lo que Dios, lo que se dio en la cruz del Calvario cuando Jesús hizo acto de propización. O sea, que Jesús fue nuestro propizatorio. Sobre él se derramó la sangre y sobre él cayó la ira. Nosotros somos ese lugar. Nosotros representamos ese lugar. Lo que pasa es que usted no entiende lo que es el lugar santísimo. Por favor, como tarea, métase una apuñalada, apuñalése, un estudio, haga un estudio acerca de lo que es el lugar santísimo. Estúdielo bien y después que usted lo estudie bien, la mínima cosa del lugar santísimo, la vestidura del sumo sacerdote, todos los utensilios que tenía el sumo sacerdote en la vestidura. Cada uno tiene un significado. ¿Cómo cada uno se cumplió en Jesús? Y empieza a hacer un estudio de eso. ¿Cómo eso está en usted también? Estuve estudiando una cosa impresionante cuando David dijo en el Salmo 22 porque soy un gusano. Pues yo creí que el término gusano que utilizaba David es un término que significa casi algo como decir soy una cucaracha. ¿Ya? ¿Ya entiende? Y resulta que el término gusano que utilizó Jesús no tiene, no lo hace solamente en forma despectiva, sino que David habló de un tipo de gusano. Habían tipos de gusanos, miles, miles. Pero cuando David dijo porque gusano soy y no soy hombre, la palabra gusano que utilizó David allí es un tipo de gusanos, tenemos el cocus, el cocus, que es un gusano que tenía unas propiedades que su piel era de rojo carmencí y cuando veías el gusano tenías que tocarlo porque parecía que emanaba sangre, que de él brotaba sangre. Yo si me pongo a estudiar y resulta que en el gusano se dan ciertas propiedades que se dieron en Jesús como nuestro redentor. Su cuerpo totalmente era bañado en sangre de la fragilación que le dieron similar al gusano. El gusano tenía una propiedad que tenía que subir a un madero, a un madero seco para así colocar sus, para dar a luz sus hijos. En un madero fue que Jesús dio a luz, parió a una iglesia en un madero. El gusano tenía una propiedad, el gusano tenía una propiedad que del color rojo pasaba a ser blanco, pero un blanco tan puro, tan puro que es algo como similar que así vuestros pecados fueran rojos como el carmencí vendrán a ser blancos como la lana. Una cosa, ¿cómo se va cumpliendo? ¿Cómo se va cumpliendo? Y el gusano tenía una propiedad que su cuerpo no se podría, tenía un sistema de defensa para evitar la pudrición del gusano, se cumplan en su cuerpo no había corrupción y el gusano tiene una propiedad que su carne era, le servía para mantener a sus hijos, ella moría después de parir, ella moría y el gusano, ese cuerpo de ella quedaba para alimentación de sus hijos, el que no come mi carne y dicen que no puede estar en el cielo. Una cosa, esto es impresionante, como este hombre me toma el término gusano, cocus, no cualquier gusano, sino este que tiene propiedades y que son similares al cumplimiento del sacerdocio de Jesucristo en la Corte Calvario, al sacrificio de Jesucristo en la Corte Calvario. Una cosa impresionante, toda la Biblia tiene su lugar. cuando usted se mete a estudiar lo que es el templo, derivado del término nao, que fue utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo, el santuario donde se encontraba el arca del pacto, según Levítico 16, 15, 16. Pablo hace uso de este término para hacer referencia de nosotros como templo, casa de Dios y morada del Espíritu. Según primera carta Corintios 3, 16, segunda Corintios 6, 16, Efesios 2, 21, 22 y Santiago 4, 5. Si un demonio, si un demonio mora o posesiona a un creyente, tal acción, según lo que venimos enseñando etimológicamente por el estudio de los términos, tal acción se catalogaría como un tipo de profanación. Pablo, en segunda carta Corintios 6, 16, 18, dice, y que acuerdo hay entre el templo de Dios, ¿quién es el templo de Dios? Y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No hay acuerdo, no hay concordancia, no hay sinfónisis, sinfónisis, que es la palabra que se utilizó del griego, no hay. Si retrocedemos unos versículos, específicamente, el 14 y el 15 del mismo verso de segunda carta Corintios 6, del capítulo referido anteriormente, hallaremos un principio en el que se da un contraste total. El verso dice, y que comunión hay entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre los y las tinieblas? Nunca podrá haber tinieblas donde hay luz. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz. Según Juan 1, 5. El verso siguiente dice, y que concordia Cristo con Belial. El término concordia viene del griego sinfónisis, de donde se deriva el castellano sinfonía, sinfónico, que indica armonía, al unísono en total, en total tonalidad. La sinfónisis tiene que ver con el acuerdo, con el con el concertar, convenir, con el común. Jamás estas características se podrán dar entre Cristo como representante del reino de la luz y Belial y Satanás como representante del reino de las tinieblas. Según lo que hemos analizado, un creyente jamás podrá ser posesionado por un demonio. Puede ser influenciado, pero jamás podrá ser posesionado y puede ser influenciado cuando no conoce la verdad. Porque si usted conoce la verdad, usted sabe quién es usted, qué usted es, qué usted tiene y qué usted puede. Usted tiene una identidad en Cristo y no hay demonio que lo influencie y no hay hombre que lo manipule en el individuo y lo controle. Que no conocemos la verdad. Es fácil, todo es satánico, todo es demonio. Esos hermanos que tienen una paranoia espiritual, demonio detrás de los cuartos, demonio detrás de los cuadros, demonio detrás de bajo el colchón, demonio, esto es demonio. Así me llevó una hermana y me di para una casa y me dijo maestro, dice señor, detrás de aquel cuadro hay un demonio. ¿Y qué hace detrás del cuadro del demonio? Se está escondiendo, pero si ellos no se ven, ¿para qué se esconden? ¿Aló? Ellos son espíritus con alma, ellos no tienen cuerpo, si ellos no se ven ¿para qué se esconden? Estupideces. Debemos aclarar que una influencia puede presentar rasgos como una posesión y es allí donde está el engaño y la confusión de Satanás. Fácilmente una persona puede vomitar, expresar palabras, hacer ciertos gestos y no estar posesionados sino influenciados. Déjeme decirle algo y présteme atención. Usted ve una persona que supuestamente está posesionada, ¿sabe cómo usted? Mire, la forma de usted saber si está posesionada o no, agarra una aguja y le puya una nalga. ¿Serio? Una persona que está endemoniada no tiene sentido, no siente nada, camina sobre brazas, no se queman, se sasgan con cuchillos, sangran y no sienten nada, se toman cuatro y cinco botellas de cualquier tipo de alcohol y no se rascan, se atraviesan con punzas, con pincel, la boca, la lengua y no les pasa nada, no lo sienten, después cuando ya el espíritu se va le quitan todo eso y cuando despiertan, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No siente nada, pero una persona que está influenciada sí siente, está influenciada, siente, no está posesionada, puya una nalga, y ahí usted prueba si está endemoniado o no. La diferencia entre una posesión e influencia es que la posesión, oígame, es que en la posesión la persona pierde el conocimiento, en la influencia no. El relato bíblico dice que después que Jesús liberó al endemoniado gadareno, estaba sentado al lado del maestro en su juicio cabal, quiere decir que no entendía ni sentía nada. El caso presentado en Mateo 16, 23 y en Marcos 8, 33 que narra el episodio en el cual Jesús le dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás, mere tropiezo. Oiga, maestro, hay dos casos que usted quiero que me explique según lo que usted está ahora expresando. Este caso, cuando Jesús le dijo a Pedro quítate de mí Satanás, mere tropiezo, y cuando el evangelista escribe acerca de Judea y Satanás entró en él. ¿Cómo hacemos allí? Primero, Satanás no puede entrar en el cuerpo de nadie. Estamos hablando del que se llamaba Luzver. Estamos hablando de ese ángel, de ese querubín que era una especie de querubín. No puede entrar en el cuerpo de nadie porque tiene cuerpo. Él no puede entrar en el cuerpo de nadie. Los demonios son espíritus con alma pero no tienen cuerpo. Por eso es que buscan un cuerpo para manifestarse. Por eso es que los demonios le pidieron a Jesús que lo dejara entrar en los puercos porque ellos sin un cuerpo no son nada. Están vagando. Necesitan un cuerpo para manifestarse. Un ángel no puede entrar en el cuerpo de nadie. Entonces, aquí cuando dice Satanás entró en él, está hablando de una influencia, está hablando de ser conllevado por un pensamiento satánico para tal acción, para vender al Mesías. cuando aquí dice quítate de mí Satanás me eres tropiezo, eso está muy lejos aislado de la realidad de la iglesia y tampoco se ajusta a ella. ¿Por qué? Oigan, el término Satanás no se lo olvide. O sea, el que yo le diga a la suegra, el que yo le diga tú, estás como Satanás, tú eres un Satanás. O sea, yo no estoy llamándola a ella a Satanás porque el término Satanás significa tropezadero. Eso es Satanás, tropezadero, tropiezo, impedimento. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro quítate delante de mí Satanás, le está diciendo es quítate delante de mí que con tu forma de pensar me estás haciendo tropiezo. No estás pensando bien, estás dejando influenciar del diablo para detener la obra en la editaria. Quítate. El término Satanás etimológicamente significa adversario, alguien que lleva la contraria. Este pudo haber sido el sentido que Jesús le dio al momento. No indica que Satanás entró en Pedro, sino que Pedro se movió en una característica de Satanás, tratando de llevarle la contraria. Ahora, en un supuesto, supuesto negado, se niega porque no es así, que sea lo contrario y Satanás si entró en Pedro, que esto es totalmente negado porque Satanás no puede entrar en el cuerpo de nadie, es un ángel, un cuerpo, él no había nacido de nuevo. ¿Quién? Pedro, no había nacido de nuevo. Ni había sido redimido de pecado, ni era templo del Espíritu Santo. En conclusión, debemos descartar por completo la posesión de demonios entre los cristianos. ¿Cuándo nacen los discípulos de nuevo? Cuando Jesús resucita y dice el evangelista, el que escribe y sopló sobre ellos el Espíritu. La palabra sopló a ellos, eso es similar al Génesis donde Dios sopló sobre el hombre, sopló sobre ellos el Espíritu. ¿Y qué le sopló? Le sopló justicia y le dio vida. Allí, justicia y vida. Nacieron de nuevo, son hijos de Dios porque la iglesia no nace en el Pentecostés. La iglesia se manifiesta en el Pentecostés. La iglesia nace en Jesús. Cuando Jesús resucita de los muertos, allí nace la iglesia y sopló sobre ellos. Después que sopla, porque la gente me ha preguntado en el área de la neumatología, maestro, ¿cómo es que Jesús sopla sobre los discípulos el Espíritu y después en el Pentecostés vino el Espíritu sobre ellos? ¿No estaba el Espíritu ya? No, porque aquí sopló fue la justicia y la vida. El Espíritu vino a morar en ellos fue en el Pentecostés. La fiesta de los 50 días. Entonces, es un descaro, un engaño, una mentira, una falsedad en la cual he estado presente en servicios, ya lo dije, donde hacen supuestas liberaciones en cristianos haciéndolo vomitar para supuestamente expulsar al demonio que estaba en ellos. Lo irónico del caso es que si se dé la manifestación de vómitos en los cristianos, pero todo eso es producto de la manipulación del hombre en su mayoría y en otros casos la influencia satánica. mire, le voy a dar algo que fue en mí, en mí. ¿Cómo comenzó José Briceño como predicador? ¿Cómo comenzó José Briceño como predicador? Yo tengo 25 años en esto y mi primer año como predicador que después que terminaba el mensaje le decía a la gente, hermano, póngase en todos en hilera, mandaba a todo el mundo a colocar en hilera, en hilera, en hilera, en hilera, ¿te acuerdas de eso, mi amor? ¿te acuerdas de eso? ¿Sí? Ok, en hilera, nos colocaba a todos. María no se acuerda de eso porque yo no había nacido en hilera. Después yo decía agarraba el micrófono y caminaba sobre todos ellos. Voy a orar por ustedes. Dios mío, me tiraba cuatro lenguas a todos al rapacatía, cacaba. Muchos de ustedes van a llorar. Muchos van a temblar. Otros van a caer. Al poner mis manos, Dios mío. Ponía las manos, lloraban, temblaban y caían. ¿Por qué? Porque los preparé psicológicamente. Eso es manipulación. Eso es satánico. Eso es sujeción. Sugestión. Gracias. Sugestión. Eso es sujeción. Ya lo preparé. Un día los mandé a poner a todos y me dice el Espíritu Santo no les digas nada. No les digas nada. No les digas nada. Señor, no le digas nada. Mándalos a pasar y le pones la mano a ver qué va a pasar. Pero no le diga nada. No le diga nada. Le puso la mano. Nadie cayó. Nadie tembló. Y nadie y nadie lloró. ¿Por qué? Porque tú los estás preparando. Tú los estás preparando. Ey. Di la vuelta. Me confundí. Porque eso es una forma de tomar el nombre de Dios en vano. Eso lo pierda. Eso es una forma de pecar y atentar en contra del Espíritu. El tratar de ocupar el lugar del Espíritu. Eso está mal. Cuidado, cuidado. Di la vuelta. Le di la espalda al grupo. Le recosté a la pared y dije Espíritu Santo perdón. Esto fue hace 25 años porque ya Dios me viene preparando desde un principio a no caer en estos terrenos. Tú vas a ser un maestro donde vas a enseñar la verdad donde le vas a dar peces a la gente no donde los vas a enseñar a pescar. Tú no le vas a dar peces a nadie. Lo vas a enseñar a pescar. No le vas a poner la mano sobre a nadie para que sea sano. No le vas a enseñar el poder el dominio la autoridad la fuerza del señorío que tiene sobre la enfermedad para que tú nunca tengas que hablar por ello. El problema es que el protagonismo de la iglesia nos está llevando a la sed de prestigios que la gente quiere que se vea que soy yo y resulta que el mismo poder que usted tiene lo tiene la iglesia porque todos tenemos el Espíritu de Dios todos los que no tenemos la información no tenemos la información el pueblo es sobrellevado manipulado intimidado esclavo porque no conoce la verdad. De pronto de espalda ya lo dije sí sí cayó de espalda sí un grito la gente empezó a gritar y a llorar cuando di la vuelta todos estaban en el suelo todos unos estaban arrodillados otros estaban temblando otros estaban llorando me quedé mirando me dijo el Espíritu ¿te das cuenta que no necesité de ti para eso? tú no has entendido que eres un canal que eres un medio por donde yo voy a hacer mi obra que tú no tienes que manipular ni intimidar ni controlar a nadie ¿por qué tú crees que el Espíritu Santo no puede convencer al hombre de pecado? porque el mensaje que está en nuestro púlpito es de terrorismo es un mensaje terrorista entonces a lo que invida lo que invade a la gente que oye el mensaje es el temor y pasan atemorizados pero no pasan convencidos de pecado porque el mensaje que se está predicando no muestra la paternidad de Dios la bondad de Dios la cobertura de Dios la gracia de Dios la misericordia de Dios donde va a tener lugar porque cuando el mensaje es cristo céntrico tiene lugar el Espíritu Santo para convencer a la gente de pecado los que escuchan el mensaje pero cuando el lugar manipula cuando el mensaje manipula intimida y controla está lleno de terrorismo pues la gente del Espíritu Santo no puede convencer porque pasan atemorizados asultados el día que el predicador se vaya que dejen el miedo que se les vaya el temor se acabó todo se van otra vez porque solo permanecen los que son convencidos solo permanecen los que nacen de nuevo punto señoras según el estudio que hemos analizado en relación a la morada del Espíritu y la concordia que no puede haber en Cristo y las tinieblas se demuestra que en lo absoluto que un cristiano nacido de nuevo no con la justicia de Dios el Espíritu Santo de Dios en él no puede ser por ninguna manera ser posesionado por un demonio el problema del caso es que estamos que estas manifestaciones se están dando en reuniones de hombres que han adquirido cierta credibilidad ante el pueblo y todo lo que hacen y dicen es aceptado por el pueblo con tanta credibilidad porque hay algo que les ayuda la ignorancia del pueblo la falta de conocimiento pero cuando lo llevas a las escrituras sagradas pierde fuerza lo que hacen y quien tal acción hagan por ejemplo para mí este tipo de personas que es muy reconocida por gente que no tienen conocimiento para mí no tiene valor lo que hacen no tiene valor para nada y algún día yo no sé yo no sé qué es yo lo que qué es lo que Dios está haciendo con el negro briseño hasta dónde Dios me va a llevar por qué Dios puso un título de doctorado en mis manos cada vez que yo veo esos títulos en mi oficina me quedo mirando y me dijo Dios ni siquiera tienes una idea para que te lo di porque van a haber universidades que si no eres doctor en teología no te van a abrir puertas ahora vamos a ver qué van a hacer yo voy a reventar a mi propia gente en la iglesia con el conocimiento que te estoy dando yo tengo que sacar a mi gente el conocimiento van a haber muchos ministros que están errados y que te van a sentar a escucharte y se van a retractar otros te van a atacar no van a aceptar van a haber los nicodemos que te van a llegar a decir sabemos que eres de Dios y estamos de acuerdo con lo que estás enseñando van a haber otros que no que no le va a convenir la verdad porque cuando tú le quitas al mono el cambur de la mano se te convierte en un quincón cuando tú atacas los intereses de la gente por la doctrina que tienen mal pero le está funcionando y le está sacando la plata a la gente y le está dando una serie de prestigio pues te van a atacar pero no te preocupes yo estoy contigo así como estoy con ellos estoy contigo vamos ahora a las maldiciones ancestrales o generacionales la enseñanza principal de la doctrina que se denomina maldiciones ancestrales o generacionales está en que las cosas malas que nos suceden son consecuencias de los pecados de nuestros antepasados una lista de cosas adversas yo sé esto se debe a la maldición que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol geneológico fue infectado por la iniquidad según esta enseñanza el árbol familiar de cualquier persona puede ser maldecido por el pecado de uno de sus miembros o sea las maldiciones de papá yo las tengo que arrastrar porque las tengo que arrastrar yo tengo que para que esas maldiciones se vayan yo tengo que ir a un encuentro a un reencuentro a un encuentro para que me liberen pero la liberación está en proporción directa si te vas a dar la mula con 10 mil con 15 mil con 20 mil bolídeas para que vaya imagínese Jesús cobrando la gente la plata para los reencuentros pues encuentro en el sermón del monte le dice a Pedro Pedro ya le cobraste a la gente en la entrada yo entiendo que esto tiene sus gastos pero no está allá ahora según esta enseñanza el árbol familiar de cualquier persona puede ser maldecida por el pecado de uno de sus miembros es decir alguien en un árbol familiar comienza la maldición por medio de la desobediencia ahora oye la clave principal de esta doctrina se encuentra centrada en la palabra iniquidad según ellos este término iniquidad es una referencia a pecados graves y enraizados que están que atan a la persona aún después de convertirse que tremenda herejía o sea que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario no es suficiente usted tiene que ir en el encuentro para ser libre de esto o sea miren esto lo que le voy a decir la Biblia en ninguna parte dice que yo tengo que estar confesando los pecados a nadie porque cuando dice confesar los pecados los unos a los otros está hablando de un acto de reconciliación esto es confesar los pecados los unos a los otros es lo que agarra la iglesia católica para hacer para afirmar la doctrina de la confesión al sacerdote o sea yo me tengo que sentar en un cubículo según eso lo tomó la iglesia católica yo me tengo que sentar en un cubículo para el otro lado está el cura y yo le digo todo a él tú sabes le digo todo a él pero ya va dice confesar los pecados los unos a los otros entonces yo me voy a sentar acá y le digo al cura pues el cura que se siente acá y me diga a mí no está claro porque los unos a los otros pero entonces el desgracioso no me dice a mí nada yo le digo todo y a mí no me dice nada decímelo tuyo no yo soy el padre que padre nada el único sacerdote que a quien yo le voy a presentar y a confesarle mis pecados el cual está apto para librarme y perdonarme de eso es Jesús es el único es el único que está sentado a la diestra del padre es mi intercesor lo otro lo que la biblia se quiere decir allí cuando se acuerda que santiago dice y si hubiese cometido pecado le será perdonado según lo que quiere decir el texto es que usted debe hacer una confesión del tipo de pecado que cometió que produjo la enfermedad algo así es el principio si la enfermedad es por causa de un pecado pues confiésala en pecado para que oremos por ti y la enfermedad se vaya algo así pero la biblia en ninguna parte estamos hablando de los pecados que se cometen después de haber aceptado a Jesús como señor y salvador porque los pecados que yo cometí antes de aceptar a Jesús ya fueron puestos a la profunda de la mar o sea oiganme si es verdad ya le voy a decir más adelante si es verdad que se puede decir que un patrón de conducta es una maldición generacional si es verdad eso no se puede negar pero ya le voy a explicar eso una cosa es hablar de maldiciones ancestrales con generacionales desde el punto de vista genético y otra cosa es hablar de maldiciones ancestrales generacionales desde el punto de vista en cuanto a un patrón de conducta que si puede ser pero ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso y eso resulta en un supuesto negado supuesto negado oiga supuesto negado que yo sea que yo fui homosexual lo niego es para engardearlo supuesto negado o vamos a tomar en cuenta vamos a tomar de ejemplo de Octaviano Octaviano en un supuesto negado que yo fui homosexual acepté el plan de salvación amén todo el estado de pecado que estaba en mí fue puesto sobre eso el estado de pecado que estaba en mí fue puesto sobre eso en la cruz ¿si o no? y los pecados que cometí por el estado de pecado ya fueron lanzados a lo profundo de la mar ¿ya? ok subo al cúlpito o voy a voy a uno de estos encuentros y les tengo que decir a gente que ni saben quién soy yo ni me conocen lo que yo era antes entonces el maestro el señor Briceño párese y dé su testimonio de quién era antes renuncie a lo que era antes bueno yo fui homosexual y tenía tres amantes pero en totalidad tenía como como quince machos tuve como con quince machos entonces la gente que me está mirando dice el maestro Briceño tremenda voz y tremendos bigotes se le mojaba la canoa o sea ¿qué le interesa a la gente? nada no le interesa nada chicos yo fui a un encuentro donde un viejito un viejito como de setenta y dos años supuestamente estaba atado porque él se acuerda que a la edad de cinco años no le partieron una torta y él se sentía mal ¿por qué no me partieron la torta? no me partieron la torta entonces el pastor agarró una torta le puso una torta al viejito al frente le puso su un cobelita que son cinco años y le cantaron al cumpleaños el viejito cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños viejito cumpleaños feliz y el viejito te alegró ya fue libre desgraciado porque no le partieron la torta hace quince años hace cuando tenía cinco años ¿ustedes creen que esa vaina así? imagínense a Jesús partieron una torta Pedro que tiene problemas con la suegra eso no funciona eso es diabólico eso es satánico eso es atraso dentro de la iglesia eso está invadiendo la verdadera doctrina dentro de la iglesia está cercenando la posibilidad de lo que Dios quiere hacer señores estas iniquidades son identificadas como ataduras según ellos como ataduras generadas de los antepasados lo que más me llama la atención es que los cristianos después de ser convertidos y lavados por la sangre de Cristo son expuestas a dichas maldiciones y que para salir de ellas les es necesario pasar por una sesión para renunciar a dichas iniquidades para una para tienen que pasar por una sesión de información o de confesión para renunciar a dichas iniquidades porque el sacrificio de Jesús en la cruz del caballo no fue suficiente el principal método de limpieza el principal método de limpieza en contra de las maldiciones generacionales es la de descubrir y quebrantar por medio de las repeticiones de oraciones en segundo lugar para que la diagnosis sea descubierta la diagnosis sea descubierta se debe acudir única y exclusivamente a quien a alguien que tenga un ministerio de liberación que no existe el ministerio de liberación no son de sacan eso son los únicos quien los que tienen un ministerio de liberación porque esto es como especie de esto es como 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 un tipo de especialidad en la rama de la medicina no el corazón para el cardiólogo la piel para el dermatólogo los huesos para el traumatólogo y para ustedes contar entonces son ellos los que tienen espíritu de liberación son los que tienen el ministerio de liberación son los únicos que pueden militar liberación ellos ellos les conviene son los únicos según ellos que te pueden evaluar nadie más lo puede hacer ya que esto es como una especie de especialidad en tercer lugar es necesario que la persona que va a ser tratada óyase debe traer un antecedente de iniquidades cometidas por sus ancestros su papá su mamá su abuelo su abuela su bisabuelo su bisabuelo su tatarabuelo su tatarabuela mi pregunta es mi pregunta es que pasaría si la persona fue adoptada y no conoce a su familia natural ¿a qué usted viene? a una liberación ¿usted trajo el antecedente de su familia? ¿cuál? su mamá ¿quién la parió? no sé ¿quién la engendró? tampoco ¿conoce a su abuelo? no ¿su bisabuelo? no ¿su tatarabuelo? mi no ¿y usted viene de adónde? usted es un terrestre ¿usted viene de dónde? no que yo fui adoptada ¿cómo hacemos con la queja adoptada que uno tiene antecedentes de su familia? ¿estará todo el tiempo con la maldición? ¿no se puede liberar entonces? porque según ellos no se puede liberar ¿qué hacemos? aquí ¿qué hacemos acá? ¿hacemos un salvoconducto del asunto? ¿dónde cogemos? otro de los graves errores de esta doctrina y de los que la enseñan es que el pasaje que utilizan son totalmente tergiversados y sacados del contexto por ejemplo éxodo 25 éxodo 34 7 vamos a leer vamos a ver qué dice éxodo 25 no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso óyese que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen estamos hablando hasta los tatarabuelos padres hijos padres abuelos bisabuelos tatarabuelos éxodo 34 7 oiga oiga esto éxodo 34 7 dice que visito la iniquidad en el primero dice la maldad aquí dice la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación lo primero que debemos tener claro es que el término en hebreo que se utilizó en éxodo 25 para referirse a la maldad es el mismo que se usó en éxodo 34 7 para hacer referencia a la iniquidad lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad significa que el castigo severo de parte de Dios pasaría de generación en generación por causa del pecado transferido a las generaciones y que por causa del pecado transferido por un patrón de conducta los tales aborrecen a Dios es decir la visita de Dios viene sobre los que continuaban apartados de él pero cuando alguien continuaban apartados de él por un patrón de conducta pero cuando alguien se arrepentía y renunciaba al pecado o iniquidad al no seguir los pasos de sus antepasados entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta mil generaciones éxodo 26 o sea eso no lo tomo en cuenta entonces escucha esto según lo que hemos analizado dichas iniquidades es un problema de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda o sea maestro si hay maldiciones generacionales como patrón de conducta sí sí pero no hay maldiciones generacionales por la vía genética no existe eso ahora la conducta externa porque si si mi padre pues oiga oiga esto desde el presta atención presta atención desde el punto de vista desde el punto de vista se llama patológico también hay maldiciones generacionales patológico enfermo científico también hay generaciones generacionales por vía genética si las hay el papá y la mamá que engendró un niño que tenían sida el niño salió con sida es una maldición genética ya es otra cosa patológicamente hablando entonces si se puede hablar de maldiciones generacionales desde el punto de vista patológico genéticamente hablando pero el niño no tiene culpa de eso el papá y la mamá tienen sida lo engendraron nace con sida ya eso es otra cosa eso es una verdad que también tenemos que entenderla pero no lo que me quieren enseñar que todos los pecados de mis antepasados son mismos automáticamente y yo soy un borracho porque mis padres fueron unos borrachos eso es una verdad como patrón de conducta pero no es algo genético según lo que hemos analizado dichas iniquidades es un problema de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda la conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos sin duda el ejemplo bueno o malo de los padres afectan a los hijos pero eso está muy lejos de decir que los pecados iniquidades son heredados traspasados por una vía genética o reproductiva lo que si es transferible desde el punto de vista genético son las enfermedades lo cual ha sido demostrado por la ciencia pero eso es una maldición que se cabrantó en la cruz por causa del pacto de sangre díganme a eso yo no soy esto es una broma que es una verdad pero la iglesia no lo ha entendido yo no soy heredero de mamá ni de papá ya yo nací de nuevo pertenezco a la familia de Dios yo soy heredero de Dios y co-heredero en Cristo Jesús aleluya y la sanidad es una herencia de la cual puedo disfrutar mi sanidad es una herencia de la cual puedo disfrutar según el profeta Isaías ya Dios en Cristo mediante el Espíritu Santo se llevó mis iniquidades se llevó mis enfermedades se llevó mis maldiciones se llevó mi estado de pecado dice por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará la iniquidad de ellos si Jesús llevó mis pecados y mis iniquidades entonces ¿a qué tengo que renunciar? ¿podrá un hombre complementar lo que Jesús hizo por completo en la cruz? por otra parte hay que entender que por causa del nuevo pacto que se dio en Jesús los hijos quedaron libres de las consecuencias que pudieron venir por causa de la desobediencia de los padres de esta forma lo revela el profeta Jeremías oiga lo que es el profeta Jeremías es que vienen días que ya son es que vienen días que ya son proféticos declara el Señor en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar para derrocar y para destruir y para traer calamidad así velaré sobre ellos para edificar y para plantar declara el Señor en aquellos días cuáles estos días no dirás más los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera no sino que cada cual por su propia iniquidad morirá el que coma uvas que tenga dentera sus propios dientes los dientes de todos los hombres que coman uvas que coman uvas agrias tendrán dentera cada quien dará cuenta de sí en conclusión la Biblia es muy específica en todo el Nuevo Testamento no nos ofrece indicativo alguno ni por ejemplo ni por orden ni por advertencia ni por implicación de que los cristianos nacidos de nuevo han estado o están o estarán alguna vez bajo el poder de alguna maldición por lo tanto se debe rechazar tal idea y doctrina y considerarla como falsa los apóstoles que fueron seguidores de la doctrina de Cristo estuvieron en sus enseñanzas en total contraste con dicha doctrina Pablo en Colosenses dice cito con gozo yo cuando llegue al cielo después de conocer a Jesús quiero conocer a este hombre con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado nos que nos ha librado de la potestad de las tinieblas pero nos dejó un poquito de maldiciones para que vamos a los encuentros y renunciemos a ellas nos dice así y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado y sigo un papá y nos vamos con esto un papá tuvo dos hijos hey gemelos gemelos una cosa impresionante en el detalle en el detalle de la de lo parecido uno fue a la cárcel y el otro fue el dueño del edificio de cristal de la ciudad en el centro de la ciudad un magnate un periodista sociólogo psicólogo cristiano se intervenió en el asunto y se fue y le dijo entrevistó al que estaba en la cárcel y le dijo porque tú eres así y dijo por el padre que tú ves como así mi padre fue un violador borracho droga violencia doméstica y para usted de contar prosmisco y para usted de contar este sociólogo periodista sociólogo psicólogo cristiano va hasta el hermano y le hace la misma pregunta que porque tú eres así que te llevó a ser lo que eres y dijo el padre que tuve como el padre que tuve mi padre fue un violador borracho droga alcohol violencia doméstica y para usted de contar y yo decidí no ser como él como yo decidí no ser como él o sea esto tiene que ver con que con patrones de conducta usted decide lo que usted señores ok mis hijos hasta nuestra próxima clase bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 7602 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77 arroba hotmail.com mee jesusoverano77 arroba hotmail.com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspoc.com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación árbol ingresa a Great la Descamps en en pueden